La noche se está despertando, la ciudad siente que algo va a pasar El sol le hace un guiño a la luna Un dale que dale se escucha a lo lejos Porque está llegando, enloqueciendo Que te abre el corazón, la mente y el alma Dale, sumate Resolviendo a una gran velocidad Voy a ir desfrazando a mi ciudad Descubrir, contemplar Esa estrella que me alcanza a caminar Resistir, sin dudar Resistir, disfrutando de la vida Voy a ser No le vamos a poner música, porque si no siempre tenemos problemas con YouTube, Instagram y todo eso No le ponemos música, pero a vos te digo bienvenido, buenas noches ¿Cómo estás? Así está arrancando, enloqueciendo de pies a cabeza desde San Isidro, provincia de Buenos Aires, República Argentina Hello, my friend, how are you? What are you doing now? Obrigado, amigo brasileiro Tanti, grazia, michi, italiani Y acá estamos, hoy tenemos un gran programa Me da un poco la luz Vamos a adelantar un poquito así Ahí, está mejor No, ahí no está mejor, pero no importa Ah, sí, sí, sí Bueno, hoy tenemos un programa impresionante Ya ahora vas a ver la entrevista que hicimos con Gerardo Pereira Y además, y además vas a tener obviamente la entrevista a pies descalzos En la versión de Instagram, en la versión de YouTube Y obviamente en Lonely Fans vas a tener la entrevista completa con la cámara 1, la cámara 2 Y así, bueno, es para todos el programa y ya te propongo Que vengas conmigo y nos viajemos hacia Garín, provincia de Buenos Aires Para ver la entrevista a pies descalzos con Gerardo Pereira Dale, mira, ahí está Bueno, vamos a tener hoy un programa, como yo te dije, en el bloque de apertura Una cosa increíble Porque a mi lado, lo estás viendo ahí, sí, está Gerardo Pereira Muy buenas tardes Pero buenas tardes ¿Cómo le va, bien? Todo muy bien, perdón Bueno, gracias por recibirnos Dale En este hermoso lugar Acá, en la República de Garín, digamos En la República de la ciudad de Garín Ahí vamos Bueno, contale a la gente a esa cámara en 30 segundos 5 Quién sos, que haces todo lo que quieras Dale Dale, mi nombre es Gerardo Pereira El pseudo es Gera Pergués Soy estudiante ya de locución También soy conductor de un programa de radio Que hago con la tía Tancredi Bueno, la tía Todos los sábados de 19 a 20 horas Se llaman No es tan tarde Es por la 107.5 acá de Garín Ahí fue mi imagen Después también soy sommelier Me he recibido en el año 2007 Si bien ahora no estoy ejerciendo, digamos ¿Ejerciste sommelier? Ejercí, ejercí en forma de... ¿Cómo nace eso? ¿Cómo nace eso? Nació, por ejemplo, en el 2006 Bueno, cuando fallece mi mamá Mi hermana en el 2007 Me llama, estaba trabajando Y me dice que la acompañe A tomar un curso de sommeliería De sommeliería Y yo dije, ¿qué es eso? En el 2007 No sabía Aparte yo no tomaba alcohol Y me dice, no, es para gastar vinos Bueno, yo tenía entendido Que el vino era tinto y blanco Y para mí Era hasta tinto y blanco Tinto y blanco nada más Tal cual, exactamente Así que me fui de Benavides Salí a las... Trabajaba en esa época En una empresa chilena Salí de Benavides a las 4 Tomaba el curso En Gato Buma de Pilar Dos horas de viaje He tomado vacío 15 botellas Entre 20 personas Te imaginas como... Espera, espera, ¿vos te tenías que tomar? Claro ¿En realidad no? ¿En realidad no? La excusa era Yo no sabía El vino estaba tan rico Vos tenías que catar Y escupir el vino En otro vasito Sí Bueno, de las 15 botellas Digamos que no escupí ninguna Y quedabas así ¿Cómo salías ahí? Bastante alegre ¿Y no tomabas nunca vino? No tomaba nunca Decidí que en ese momento Mi cuñado no pasaba a buscar en el auto Y regresaba felices Re loco No tomabas vino Ibas Y te gustó Me gustó De una No parás ahora, digo No, ahora ya lo paro Viste, porque para ahora incluso Vos lo mal acostumbrás Le das cosas buenas Y después no querés nada Digamos, menos de lo bueno Y tal es así De que yo Digamos, en el primer momento Cuando me recibí en el 2007 Empecé a trabajar ya Para una agencia de publicidad Y mi hermana nunca ejerció Nunca trabajó La que, digamos Digamos, originó la idea Nunca ejerció Nunca Y vos ejerces ¿Cómo fue? Yo trabajé para una agencia de publicidad ¿Y qué hacías ahí? Ahí me contrataban, por ejemplo Si había un evento Bueno, en un hipermercado Para estar en la parte de la bodega Estaba La clásica señorita 90-60-90 Y yo Estaba vos ¿Te le dís cuánto? Yo miro uno 74 74 ¿Peso? Peso 73.4 73 barra 4 kilos Bueno Te podés seguir vos con más preguntas Dale, perfecto Entonces estabas ahí vos vestido Estaba ahí vestido Camista negra Todo negro Y ofreciendo, digamos, el vino Degustando con tres copas Y la señorita, obviamente Era como en la forma, digamos, no despectivo Pero era como el anzuelo, ¿no? Era como atraerla a la bestia Que era yo en este caso Todo es más subtitulado ahora Esto es todo un problema Es todo un problema Mira, sí, por eso te digo Bueno, y después ¿Cómo decidiste estudiar locución? Locución fue porque Bueno, una vez que, digamos Pasó la temporada de Sommelier Lo que pasa es que es un mundo Donde tenés que actualizarte continuamente Porque los vinos se van Digamos, hay nueva variedad Exacto Es que no paras de tomarlo No, la verdad que Trabajé seis años seguidos En forma de reacción de dependencia Después me cansé Y, o sea, que es como que ya probé eso Y listo Ya lo quedé para mí Sí Entonces, hoy por hoy Si hago algo Me doy el gusto de ir a tal lugar Comprar un vino Y sé lo que estoy comprando Lo que voy a tomar Eso me quedó una sabiduría interna Mirá vos, qué bien Exactamente Y después con el tema de locución Fue algo bastante loco Porque yo hace tres años Intenté entrar De hecho, di bien la prueba de vos Pero también estaba la expo Universidades en la rural Y siempre me gustó el tema De la fonobiología Una materia, digamos Bueno, está relacionada De medicina, sí O digamos Era lo que más me bancaba De medicina ¿No? Porque veo una aguja Y ¡Ah! ¡Sangre no! Bueno, y esto me ha interesado mucho ¿Qué pasa? Me anoté en las dos Me anoté para el examen El ingreso En el ISEC Y también me anoté Para hacer el CBC De la UBA Yo dije, bueno Esto es en diciembre Depende de los horarios Que me dé cada uno Me tiro por eso Y bueno, CBC El horario es muy complicado Para la gente que trabaja Es muy complicado Entonces no Con el ISEC Para tomar un mate Sí, no La verdad que no No podía nunca Digamos Conjugar el horario El laboral Con El horario del ISEC ¿Viste? Sí Dije Esto es algo del destino Saco Fono por ahora Vamos con locución Ya que di bien el ingreso Así que bueno Empecé ahí Empecé Una vez que hice el curso de ingreso Primero en la prueba de voz Te aceptan Después del curso de ingreso Así que son Son mini materias Que duran un mes Y te toman Pero una vez Digamos Una vez que estás en el curso de ingreso Ya estás adentro Sí Ya totalmente estás adentro Así que bueno Así fue como Empezó la locución Que siempre me gustó Pasa que nunca No sé si por falta De tiempo Era por falta de prioridades A lo mejor Claro A medida que va transcurriendo la vida Va ubicando las cosas Exactamente Y ahora me encontré En este momento Y digo Eso Es el momento Es el momento De cual yo Me siento totalmente maduro Y capaz De afrontar Esta vocación Que es Molina Y ahora experimentando En un programa de radio Más todavía Pero escuchame una cosa Desde siempre O fue algo que se te ocurrió En algún momento Que sentiste Te vino la inspiración Y la inspiración Y te dice Quiero ser locutor No siempre Por ejemplo Desde muy chico ¿Qué hacías de chico Para darnos cuenta Que querías ser locutor? Mientras Andá sacándote Después Te voy a poner Ahí Dale Contame Ahí va Contame Subí un poquito Los pies Mientras Mientras Por ejemplo Cuando pasaban Los sábados Me acuerdo Incluso el nombre Los sábados De superacción En Canal 11 Que era una seguidilla De películas Desde las 12 El mediodía Hasta las 20 horas Y con la voz Del locutor Digamos Del film De la película Yo lo que hacía Justamente Era imitarlo Ah Hacías como Un doblaje Pero Claro Por ejemplo Bueno No sé Warner Bros. Picture Present Ponía todas esas voces Y algunos actores Que ya conocidos Me adelantaba Al locutor Que los nombraba Y los decía yo Ah Ya sabías Cómo venía Claro Cómo venía A la mano Entonces Ahí fue Eso Por ejemplo Después Hacer imitaciones Por ejemplo De dibujitos animados O sea Usar la parte De doblaje Claro Tal cual Así que me interesó Me gustó bastante Y Desde chico Ya ¿Algún dibujo animado Imitaste? ¿Algún dibujo animado? Sí Había algún De los Halcones Galácticos No Perdón De los Tundercats Estaba Snarf Que era como Si fuera Como un bichito Raro No sé Si es un gatito Que es Pero Era A lo mejor La división Sub 40 Me va a entender Y Eran Los 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 Halinos Cósmicos Estos Donde había Como un Bichito Que hacía Ah Mirá vos Sí Bueno Eso O eso O el niño De cobre De los De ¿Cómo se llama? De Los halcones Galácticos También Escuchame ¿Y ahora Te gustaría Hacer doblaje O Ahora ¿Quieres Doblar? Claro Una de las De las ramas Que tiene Que tiene Locución Justamente Es doblaje Que es muy importante Y Acá en Argentina Por ejemplo La mayoría De las series De Netflix Para que tenés una idea Casi todo lo del doblaje Es argentino Lo que pasa Que el argentino Tiene un temita Que el idioma Es muy argentino Es cierto Tienes que aprender neutro Claro Tienes que subir Y después bajar Al neutro Que el neutro también es un ¿Vos hablás neutro o practicaste? No No Nunca Es el lombos Aparte El neutro en realidad No existe Lo inventó Televisa México Como para sus novelas Y todo eso Y digamos Impactó a nivel mundial Y el ¿Cómo se llama? El nivel de Impactó a nivel mundial El tema del neutro Y ahora es como Que se implementó Que tenés Si o si Hablar neutro A mi no me sale No No hay forma Intento Intento No sé Como es neutro Porque yo sé Blanco o negro No ¿Neutro o qué? Nada Neutro pasa que juega mucho Al hablar Por ejemplo Ahora que estoy viendo En locución De alguna Imagina la fonética Como poner la La voz Imagina Bueno Che ¿Vos te resultó fácil Poner la voz? O ya sabías Poner la voz Claro Lo que pasa es que ahora Por ejemplo Colocar Lo que se llama Colocar la voz Ya no se usa más nada Ahora lo que nos están diciendo Digamos Lo que se usa ahora No es estar en Hola ¿Cómo andás? Señora ¿Por qué no habré nacido En esta época? Señora Usted Señor Usted Eso ya no se usa más Supuestamente Ahora es todo bien Para arriba A mi me cuesta un montón El tema de elevar el tono Porque ya tengo Un rango vocal De abajo Entonces Tengo que hablar Simplemente así Porque es lo que vos estás pidiendo Joder Claro Entonces eso es lo que te están A mi me arrebocaron Porque hablaba así Entre comillas Es lo que te están obligando Para que vos Claro Te adaptes al modelo El mundo En el cual está girando La locución Ahora Ya no se No vas a encontrar Un cacho fontana O algo que te indique De que vos tenés que comprar Eso Para que era muy imperativo Ahora no Ahora se trata de Ahora es más fácil No sé Como el de Bueno Mariano Chiesa Y Arturo Cuadrado Que son grandes locutores Que más o menos El 90% De la publicidad Que lo que ves Lo hacen ellos dos O sea que Los resonantes No importan ahora No Ahora por ejemplo No importan los resonantes Movistar Ganamos todos Mercado libre Es todo más Yo lo rendí tres veces No tenés los resonantes Desarrollados Bueno Bueno Escuché una cosa Sabés que vine sin resonantes Papá Basta Este Que locura Porque yo De Elisa Le era jodido No sé Como serán ahora Porque después El güey fue Abriendo distintos Estudos Bueno Esto No lo vea Ninguno De Elisa Ninguna Persona Pero Es complicado Desde el lado De llegar Pero por qué Porque Tiene mucho filtro Si Si Por un lado Es bueno Porque Por ejemplo Si vos tenés Alguna Cacofonía O una deficiencia En laboratoria O en el habla Directamente No entras Andate a un foniatra A un fonodiólogo Alguien que te ayude Pero Y en otros institutos Ya directamente Que eso Digamos Te lo tratan Adentro Te orienta Tampoco te ayuda Escuchame ¿Y a dónde te ¿Qué tipo de locución Te gustaría hacer? ¿Qué es? No sé ¿Sos medio fiestero Así o no? De la fiesta ¿O sos más tranqui De algo más detajado? No, soy siempre Siempre y siempre Fui más casero Sí O sea, salí Sí, yo me gusta La joda A lo mejor No soy el alma De la fiesta Cuando no quiero hacer Pero digo Para hacer locución ¿No? Para hacer locución ¿Te gusta animar una fiesta O en animar un té O en animar un té? Por ejemplo Un desfile de moda Ahora, animar un té Por ejemplo Me va a ser Poniendo el tema De sommelier Que digamos Sí Yo iba a tomar té Por ejemplo Con cigarras De 70 años De 60 años Con toda la Digamos Lo que es la La ¿Cómo se llama? La mes in place Del té ¿No? La tetera La porcelana El costillo La mes in place ¿Qué es el francés? Sí Es tener todo El ambiente Del té Es todo como un ritual Mirá que loco Sí Como todo como un ritual ¿No lo haces la mes in place? ¿Eso no? No No No, no Eso me quedó además Para el recuerdo De esa señora Está bien Bueno Todos los días Se aprende algo Nuevo Escúchame Y cuando ponés muchos vinos Así Todo el adorno ¿Tiene un nombre especial? ¿O no? Cuando ponés No sé Viste Ponés las copas Como el té Pero Ah La cata La cata La cata La cata de vino Por ejemplo Que se hace Más que nada A la mañana Sin bañarte Sin desayunar Sin lavarte los dientes Sin bote perfume ¿A la mañana? A la mañana Es como un desayuno Claro Un desayuno Claro ¿Por qué? Porque todas tus papilas gustativas Están vírgenes Entonces O sea que a la mañana La boca la tenés perfecta Para saborear cosas Sí Mirá vos ¿Y vos Te gusta hacerlo de mañana O de noche? De mañana ¿De mañana? ¿Siempre de mañana? De mañana Y en la cena No tomás nada En la cena Para mí El vino Es para la cena El almuerzo Es muy rápido ¿Cuánto tomás vino a la mañana? Para hacer una cata Solamente por trabajo Por trabajo ¿Cuál es la hora de la noche? Porque Para mí la hora de la noche Empieza a las 20 horas A las 20 horas Ah ok De 20 a 24 De 20 a 24 Es el horario promedio 24 01 O 001 Anote señora señor Es la trasnoche La trasnoche Previo a la cena Que dura hasta las 2 de la mañana 3 Esa trasnoche Claro Esa trasnoche Y después está la madrugada La madrugada Que es hasta las 6 7 de la mañana Bien ¿Antes de la cena o después de la cena? ¿O no cena? Antes de la cena No, sí Ceno siempre Sí, cena Mal chance La comida me encanta ¿Te encanta comer? Sí, sí, sí ¿Qué te gusta comer? Yo con el estómago lleno Pienso mucho mejor Siempre O sea, con el estómago vacío Es imposible cagar Nada Bueno, comes Sí ¿Qué te gusta comer? Me gusta comer, por ejemplo Yo soy celíaco Sí Hace 8 años Lo que más extraño ¿Hace 8 años lo descubriste O hace 8 años sos celíaco? No, hace 8 años que descubrís Ah, pero si llevo el ponés desde siempre Yo soy muy extraño No, no, hace 8 años Ah Al través de una crisis nerviosa Sí Ah, te disparó la Disparó la celiaquía por ese lado Lo cual me hizo un favor también Porque yo comía muy mal Comía muchas fiestas Así que Hoy por hoy sé lo que es Verduras Legumbres O sea, fui descubriendo todo eso Bien, ¿Qué es lo que te gusta comer? Me gusta comer mucho Milanesas Sí Es impreso que Hay muy pocas personas Salvo los veganos Milanesas Entonces te comes la milanesa Y después te vas a A tener una fiesta No, no sé si fiesta Pero a lo mejor estoy más predispuesto A tener Un encuentro Ya ahí podés Ya, claro Ya puedo pensar todo con claridad Ya puedo, digamos No soy Y si bien no soy de programar Escuchame Sos egoísta Entonces no compartís nada No, vos sé que soy bastante No soy egoísta En ese punto En ese punto Y me cuesta muchísimo compartir Así que nunca Nunca Con la persona que estarías Swingas seguramente nunca Nunca En un fiesta ¿Festejar el fin de año? ¿Festejar la navidad Y el año nuevo? Todo eso ¿Festejar? A lo mejor no es la palabra ¿Qué sé yo? No sé Navidad No sé, te juntás con gente Navidad, por ejemplo Pero ya porque es tradición Siempre trato de estar con parte de mi familia Y después de año nuevo Se puede decir que es festejo O trato de juntarme con amigos Eso, te juntas con amigos Sí, sí, sí No, porque viste que esas fiestas se hacen un quilombo Sí, sí Se desesperan como Sí, y lo que pasa es que Vos decís Bueno, es fin de año Se termina esto Hago tal cosa Porque ya pasó Ya mañana no va a ser hoy Y es otro año Una peda, porque tú dices También, ¿no? Hoy también, ¿no? Mañana No va a ser hoy Mañana Tal cual, ¿viste? ¿No? Este Qué loco, ¿no? Mañana no va a ser hoy Viste Te quedo, o sea Mañana Atención todos Es un trato importantísimo Sí, mañana Atención ustedes Mañana no va a ser hoy O sea Y esto ya pasó Mañana se fía Hoy no Claro, tal cual Escuchame, bueno Volviendo para atrás Sí Entonces sos de los románticos De la música romántica también Sí, va ¿Sos onda Perales? José Luis Perales Le contamos a la gente Que no es de Argentina Y cómo hace Ahí va Y si, qué chapelota Todo el tiempo preguntaba Cómo era, cómo era Qué le importaba, ¿no? En definitiva Escuché una cosa Para la gente que es de afuera José Luis Perales Acá, digamos Lo escuchamos mucho En una época Sí, en una época Yo no, yo no No, me contaron Te contaron Te contaron Y era una persona Que preguntaba Otro tiempo Cómo era la otra Cómo era el otro No, qué pesado Qué torposo Qué castigo, ¿no? Porque era la hija No, no Estás celosa la hija No Basta, José Luis ¿Qué le pasa con la hija? No, no, no No, no Escuchame, bueno ¿Sos escuchás música romántica? Escucho Todas las hacen música Todas O sea, puedo arrancar Con Mercedes Sosa Tranquilamente Pasar por Daddy Yankee Estar con No sé Con un tema De Abel Pinto Si me vuelvo con 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 Álvaro ¿Vas al gimnasio? No 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 Porque parece como así No, no Se van a cagar Si algunos me aplicó Porque Bueno O sea, por qué Porque una vez Yo iba al gimnasio Con un amigo Dos amigos Si Y yo le decía De que, bueno De que Yo estaba reorgulloso De que me dolían mucho Los hombros Porque había hecho hombros Y yo me sentía más grande Reventado Te sentías Claro Entonces estos Me cargaban y decían ¿Qué carajo? Te creció No te creció nada No te creció nada Basta Dejá de hinchar Dejá de robar con eso Así que era Pero ¿Pero eso hace cuánto que fue? No, hace un montón de tiempo Ah, bueno No quedó nada No, no, no Pero pareces un poco así Como No, y por ejemplo Permiso Si No, pareces ancho Así ¿Viste? ¿Viste? Ey Hacete una cosa así Mira ¿Viste? Pareces ancho Pero no Pero nada Espalda o pecho Espalda o pecho Y nada No sé nada No, pero no hablamos De natación ¿Qué te gusta? ¿Dónde te pasa en la lengua? ¿En la espalda o en el pecho? Ah, en En el pecho En el pecho Sí Bueno Interesante ¿Alguna vez Lo hiciste en una noche Como en una noche De veinte a veinticuatro Luego de la cena Más de una vez? Sí Bueno Sí, sí, sí ¿Ahora reciente o...? Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos ¿Por qué compro? Si no sabes No damos nombre de apellido Este Más o menos Más o menos Más o menos Sí Casi menos Bueno Un año Sí Es un montón Quédate Que ya viene La entrevista A pies descalzos Enloqueciendo De pies a cabeza Diez años Bueno Ya estamos preparados Mirá Ahí lo tenés a Gerardo Vamos a hacer un plano Así Ahí lo tenés a Gerardo Preparadísimo Ahí lo tenés a Gerardo Preparadísimo Para la entrevista A pies descalzos Impresionante Bueno ¿Alguna vez te hicieron Cosquillas en los pies? Sí Muchas veces ¿Muchas veces te hicieron Cosquillas en los pies? ¿Pero de grande O de chico? De chico Grande Ah Mirá vos Pero digamos ¿Sabías que te iban a hacer Cosquillas o...? No Estaban de improviso Así como De sorpresa Y te decíamos Bueno Le vamos a hacer Las cosquillas Para reventarlo un poco Bueno ¿Y te gustan los pies o no? Mis pies me gustan ¿Tus pies te gustan? Sí ¿Te parece una parte Linda de tu cuerpo? Sí ¿Cuál sería La parte Que decís Esta parte De mi cuerpo Es con la que yo gano? Digamos Que vos crees Que ganas ¿No? Viste que a veces Uno cree que gana Con algo Y en realidad No es Es difícil Pregunta No tengo idea ¿Entendés? A lo mejor No es con qué Sino con A lo mejor Puede ser con actitud O con algo Que genero Pero Con algo Parte del cuerpo Sí Es decir Yo qué sé Yo garpo esto Mi parte del cuerpo La que garpa La que gana Yo gano con él Yo sé que muestro esto Y ganó Ponele ¿No? O qué crees Después que ganes O no es una cosa Pero vos decís ¿Con qué gano? ¿Sos seductor? Yo ¿Seducís al otro? Sí ¿Jugás a seducir? Con eso sabes que Sí Bueno Por eso digo No es la parte del cuerpo No es la parte del cuerpo Es que a lo mejor Es una actitud Algo que genero Sos así Como Que cae el histérico Digamos que Y Y Y Después Cha Otra Sí Hay un poco de todo Sí Como que Esa parte Es así Media Hay un poco de todo Bueno Muy bien Ahí está Vamos a buscar ¿Con qué arrancamos? Algo así Bien Bien Hot Chan Chan Vamos a buscar La herramienta Ah Esta me encanta Esta herramienta Me encanta Boxer o slip Slip ¿Slip? Sí ¿De qué color? Negro Negro ¿Siempre usas negro? No siempre No siempre ¿Se te marca mucho? El elástico Sí El elástico se le marca Escuchame No Porque usas slip No Por ahí Está igual Sí Sí O sea Me gusta Me gusta más Te gusta Sí ¿Te gusta verte con slip? Sí Bien ¿Y en la playa Andás desnudo alguna vez? ¿Vos sabés que nunca 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 fui a la Nunca hice Nudismo en la playa? No Bueno Decime Cinco gustos de helado ya Entonces Chocolate, mentilla Crema No A ver Crema ¿Qué pasa? No estás perdiendo Crema americana Y Aaaaaaah Y Zambayor Estás perdiendo Zambayor Bueno Decime Una fruta Banana Banana ¿Por qué banana? Ay no traje banana Por favor ¿Por qué banana? Me gusta ¿Qué es lo que te gusta El sabor? El sabor Sí ¿Y la banana te gusta Comer a la mañana? Siempre tenés una banana ¿Vos siempre llevás una banana? Digo ¿Tenés una verdura? Sí En vez de comprarme algo en kiosco Me como una banana Sí Come la banana Escucha una cosa Que rico ¿Y cómo pelás la banana? Con la mano No Si te lo viste En la forma Vamos a hacer Yo no traje Siempre tengo una banana Ah te gusta Más como algo de organizar O eso me gusta Bueno ¿Te ha reventado De un lobo alguna vez En la cara? Sí ¿Sí? Bueno Dale A la cuenta de tres Lo tenés que reventar Pero antes Pero antes Me había olvidado Es un engaño ¿Vos decís? ¿Vos decís? ¿Lo inflo? Claro Ahí va Bueno Gerardo No tiene fuerza No lo inframás Iba al gimnasio Dice Abre la boca Para Para practicar Foleología Pero no tiene No sale a correr Y no puede No puede Reventar el lobo A ver ¿Lo logro? Ah Pero muy bien Te pensé que estaba brinchado Impresionante Te ganaste otro de regalo Vamos ¿Dulce o salado? Dulce Dulce ¿Sos elástico o no? Digamos ¿Tenés elasticidad? ¿Es tipo yoga o no? No No Te gustaría No te podés sacar el chupetín ¿No? ¿Con la mano? Sí No Con la boca ¿Llegás o la pieza a la boca? No llega ¿No llega? A ver ¿Puedo ayudar con la mano? Sí, sí Te podés ayudar A ver si llega Llega Casi Pero casi Estuviste bien Casi Casi Estuviste bien Bueno Vamos terminando Vamos terminando Así Ahí vamos ¿Pasaste bien? Re bien Mirá que faltan dos preguntas Pero importantísimas Sí ¿Vos ya sabés cuáles son? ¿Ya viste el programa? ¿No viste el programa entero? Sí, sí Escuchame Me voy a ir así Vamos a ir así Dale Vamos a ir No te voy a posar los pies Quédate tranquilo Pero vamos a ir así Perfecto Porque si no vamos a despedirnos Un poco más atrás Ahí está Escuchame ¿Qué cosas te vuelven loco? La impuntualidad La impuntualidad Yo soy el futuro Sí Todo Bueno ¿Y qué cosas te dan paz? La música Bien Bueno Mucha paz Sí, me da paz Y la naturaleza Lo verde Bueno, ¿la pasaste bien? Re bien, Fer La verdad que me encantó Te agradezco muchísimo Por haber estado En la pieza cabeza